Como el águila en vuelo, como la piedra en celo Desafiando fronteras, defendiendo el olor He pasado la vida explorando otras tierras Para darle a mis hijos mañana mejor Si la muerte me alcanza en su loca carrera He vuelto en mi bandera, que me lleven allá Que me canten el himno de mi patria Diez meses, o me muero dos veces Si me entierran acá De paisano a paisano, del hermano al hermano Por querer trabajar Nos han hecho la guerra patrullando Fronteras no nos pueden tomar De paisano a paisano, del hermano al hermano Es hombre llorar Como duele la patria cuando llora mi raza Llanto internacional De paisano a paisano, del hermano al hermano al blending Y si me entierran acá, que me llevo unán Este abえる por la世界 Al datingoo al hermano aliggles De paisano a paisano, del hermano al hermano, ¿por qué trabajar? Nos han hecho la guerra patrullando, fronteras no nos pueden tomar De paisano a paisano, del hermano al hermano, ese hombre llorará Cómo duele la patria, cuánto llora mi raza, ya no internacional ¡Gracias!